hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañan en una nueva receta el día de hoy voy a preparar un jugo que es muy bueno para la diabetes también para el colesterol para bajar el azúcar de la sangre y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo perejil apio que o nopal y una piña comienza a cortar todos los ingredientes en pedazos muy pequeños para poderle ayudar a la licuadora para que lo deje bien licuado porque esto no se puede este colar se tiene que tomar así como queda en la licuadora aquí también tengo el nopal miren lo voy a cortar también lo mismo en pedazos muy pequeños este nopal es muy bueno para la diabetes miren así se llama que son estas hojas estas las venden en cualquier supermercado no es difícil de encontrarlas ahora voy a cortar también el perejil y también la piña en pedazos pequeños también aquí tengo también dos vasos de agua es depende de lo que vayan a licuar yo no me voy a hacer dos vasos para dos personas y aquí les voy a enseñar la cantidad que voy a usar ahora en la licuadora pongo todos los dos vasos de agua y le pongo todos los ingredientes que acabo de usar y le pongo todos los ingredientes que acabo de cortar bueno también les quiero decir que esto lo licue varias veces para que quede suavecito que no quede muy muy espeso para poderlo tomar y aquí está miren así me quedo bueno espero que les haya gustado si les gustó por regalarme un like también no se les olvide suscribirse a mi canal muchas gracias por apoyarme y en la descripción ahí les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y el link de todas mis redes sociales bueno y hasta aquí que Dios los bendiga a todos los ingredientes en español y en inglés y el link de todas mis redes sociales les diga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye y